que es centrarnos en los demás y no ser tan egoístas. Además, nos hace perdernos las cosas que importan de verdad. Veo a mis estudiantes preocupadísimos por sus notas y dejando de pasar tiempo con sus amigos. No tienen tiempo para hacer amigos ni socializar porque están muy centrados en estudiar. No tienen tiempo para dormir porque están muy centrados en estudiar. Definitivamente no son conscientes del presente, están siempre nerviosos por el siguiente examen, la siguiente beca, etc. Con esto quiero decir que creo que con el tiempo lo que ha pasado es que nos hemos ido alejando cada vez más de las cosas que realmente importan. Y creo que es, en parte, porque nos hemos apartado. En muchos lugares del mundo nos apartamos cada vez más de las tradiciones espirituales. Muchas religiones recomiendan cosas importantes para conseguir la felicidad. Los rezos ayudan a ser conscientes. Tomarnos tiempo de hacer cosas por los demás, socializar como parte de la práctica religiosa, ser agradecido. Estas son las cosas que promueven las tradiciones culturales y espirituales. Pero con el tiempo nos hemos ido apartando de eso. Cuando lo pienso, como científica que estudia la mente y cómo evolucionan esas cosas, creo que la cultura nos da cosas para protegernos de nuestros propios malos instintos. No puedes ser egoísta si estás realmente involucrado en una comunidad religiosa, porque va justo de lo contrario. Pero al deteriorarse esas tradiciones, creo que hemos tomado un camino que nos aparta de la felicidad. Lo cual es triste porque creo que lo estamos intentando, como has dicho, más que nunca. Nos estamos esforzando mucho y lo estamos haciendo mal. Sí, creo que uno de los retos al que nos enfrentamos todos y has mencionado son las relaciones sociales claves para la felicidad. Pero cuando vivimos en ciudades grandes como Nueva York, es complicado encontrar el tiempo para ellas, porque vivimos en sociedades que nos hacen enorgullecernos del éxito individual. Tenemos que cambiar nuestras prioridades. Sí, y creo que es muy triste porque, de nuevo, estamos poniendo mucho esfuerzo en nuestras carreras, salarios, en el currículum, en tener premios, conseguir socios y ascensos. Y esas cosas no nos hacen felices. Y normalmente dejamos a un lado cosas que requieren tiempo y esfuerzo, como las relaciones o las prácticas necesarias para vivir en el presente. A eso no le dedicamos tiempo, pero es lo que nos va a dar lo que queremos. Lauri, para resumir nuestra conversación, me gustaría preguntarte, ya que hemos empezado con una pregunta abierta, quiero acabar de la misma manera. ¿Cuál es la receta universal para la felicidad? La receta universal para la felicidad creo que es tomarse tiempo para pensar en los demás y en el aquí y el ahora. Creo que si haces eso y además añades un poco de ejercicio y horas de sueño, lo conseguirás. Muchas gracias, Lauri. A vosotros.